En artículos publicados por la revista Semana y Vote Bien, se señala a Barranca Bermeja como uno de los 25 municipios críticos del país en el proceso de elecciones 2011. Se afirma que este proceso tiene serias influencias de bandas delincuenciales que hacen que el panorama político se ponga en tela de juicio. Menciona temas como la investigación que desarrolló el Comité de Seguimiento Electoral en el tema de trasumancia de votos. Mencionan a William Bess Gaya, la dirigente comunitario del sector, hoy capturado por presunto concierto para delinquir. Además, el artículo habla de dos candidatos que hoy aspiran al primer cargo de los barranqueños. Asegura que existen cuestionamientos por la campaña de Yanet Mojica Arango y el supuesto apoyo que recibe por parte del alcalde Contreras López, además de mencionar la presencia de la banda de marcha de un colegio de la ciudad en la inscripción de su candidatura, hecho que le ha costado señalamientos como acto proselitista con el visto del alcalde y la Asociación de Padres de Familia de este colegio. El otro candidato cuestionado es Elquim Bueno Altaona por su relación con el contratista Odilio Marín, a quien asegura semana la Fiscalía le tiene abierta una investigación por vínculos con grupos paramilitares en el municipio de Sabana de Torres.